Y esta va por mi gente y pa' mi gente, compadre Municipio 39 del estado de Durango Eres joven pero grande, creciste en muy pocos años Tu nombre ya es conocido, nuevo ideal rey de los llanos Se hizo famosa tu feria, de la noche a la mañana Por tus mujeres tan bellas, labios color de manzana Y aunque sea fruta prohibida, siempre la llevo en el alma Barrio de la Magdalena, dichoso por tu santuario Donde la Virgen Morena, bendice a propios y extraños Y mientras tu lo permitas, yo te seguiré cantando Fue voy de al rey de los llanos, orgulloso de sus hombres Porque a pesar que el dinero no se encuentra por montones Nunca te faltan amigos, nunca te faltan amores Esa raza menonita, vino de tierras lejanas Al pueblo de mis amores, pronto lleno de esperanza Y hoy por sus venas les corre, pura sangre mexicana Ya no más pa' despedirme, un saludo a mis paisanos Los que buscando fortuna, se fueron pa'l otro lado No olviden que aquí su cuna, aún lo sigue esperando El corazón del estado, ruta de Francisco Zarco Frente de una gran laguna, ahí está el rey de los llanos Ahí nací y ahí muero En mi nuevo ideal Durango Un saludo Una falta de paz Su familia está triste, una casa abandonada, porque se ha ido Miguel, un gran amigo del alma, que Dios lo tenga en el cielo, y que no le falte nada. Su pobre madre lloraba, le pedía que no tomara, que esas serían sus desgracias, pero él nunca imaginaba, que ese martes por la tarde, la muerte ya no acechaba. En ese día mencionado, salió buscando a Camilo, que se hallaba en Cartagena, llegó de Estados Unidos, más cual sería su desgracia, nunca llegó a su destino, murió en terrible accidente, a la mitad del camino. Como sus pobres padres decían, cuando lo estaban velando, Dios que pecado debemos, que te lo estamos pagando, de esta manera tan triste. Míranos, nada más llorando. Otro amigo que se va, a este se lo lleva Dios, porque Miguel no fue malo, esto se los digo yo, porque nunca mató a nadie, nada más se dependió. Música Cuando el cortejo salió, de la casa hasta el panteón, lágrimas tristes rodaron, desgarrando el corazón, va su recuerdo se queda, y su alma se va con Dios, y aunque él se encuentra en el cielo, su recuerdo aquí dejó. Música En memoria de tus padres, tus hermanos, y todos tus seres queridos, descansa en paz, Miguel Soto Zulita. En el retén de la loma, estaban cien federales, preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos. Pero andaban despistados, le preguntaron a un mudo. Música La B7 es la consigna, de agentes y de soldados, ese león ya crió melena, van a tener que matarle. No más no se arriesgarle, no más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo. Música En la ciudad de Hermosillo, había una concentración, también pusieron retenes, por todita la nación, lo triste que los transportes, Pedrito los regaló. Música Le mandaron a un agente, que le pidiera dinero, le entregó veinte millones, era el precio de su cuero, pero como era camuco, lo llevaron prisionero. Música Junto con seis compañeros, además dos señoritas, los llevaron a la igriega, que era la última cita, ahí los acribillaron, junto con las señoritas. Música Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero, y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo, y un hombre enguada a la cara, no duerme de puro miedo. Música Adiós señor comandante, aquí lo traigo en mi lista, usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista, ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas. Música Mis armas no las entrego, van a quedarse en el cerro, no me fío de los amigos, que los deslumbre el dinero, ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero. Música 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 Hacienda de Tierra Blanca, llegaste a ser muy famosa, recuerdo a través del tiempo, cuando vivía en los Mendoza. Música José Francisco era el nombre, de aquel rico apotentado, que igual robaba un caballo, que una punta de ganado. Música Llegó el día en que lo agarraron, con el cuerpo del delito, cargó con cinco duranes, a tiro limpio el solito. Música Con un balazo en el pecho, no era posible escapar, hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar. Música Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos, no se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios. Música Me quedan cinco en la carga, y seis en la carriñera, alcanzo a llevarse a cuatro, antes de que se muriera. Música La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento, lo que les robe a los ricos, no llega ni a diez por ciento. Música Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola, los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola. Música 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 Le canto a mi bello estado, del cual estoy orgulloso. Música Al estado de Durango, tierra de pueblos famosos, cuando yo lejos me encuentro, los recuerdo muy gustosos. Música Música Es mi nuevo hoy día el querido, China, Cate y el Cagüey, las palmas y Palestina, los que me vieron crecer. Música Como lo son la campana, San Ignacio y San Julián. Música Saludos para la raza de Durango, raza de variedad de Chicago, compa. Música Música Guillermo el nuevo y esfuerzos, y también Guatimapé, cuando me vaya pa'l norte, siempre lo recordaré. Música Todo el camino yo pienso, si un día vuelva a regresar, en vida ver a mi gente, aquí en mi tierra natal. Música Lugar donde yo nací! Música 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 Gracias.